Esta situación 2021 es un poco un rebote respecto a una caída importante del PIB mundial y del PIB de los principales países, como decía, aparte China. Pero para tener una idea de lo que puede pasar en los próximos años, sería importante, y te quería preguntar, sobre los planes de recuperación y resiliencia. Es decir, se están invirtiendo mucho los países desde Estados Unidos a la misma Europa, la China que siempre lo ha hecho, además se tiene un control absolutamente directo e inmediato de su política de inversión en el país y fuera del país. Entonces, estos planes, en cualquier manera, ¿cómo los valoras? Y si existen diferencias estos grandes aglomerados de países. Y sobre todo, si estos planes pueden, en cualquier manera, dar la sensación de una economía que seguirá creciendo o se podrían encontrar problemas en los próximos años. Sí, yo creo que los problemas que teníamos antes de la pandemia, que eran muchos y muy profundos, había grandes desequilibrios, ahora los tenemos incluso de forma más acentuada. Por lo cual, la situación ahora, con respecto a adelante, no está mejor. Yo diría que está incluso peor. Lo que han hecho los gobiernos, que creo que han hecho muy bien, es, de alguna forma, hacer que la pandemia pase de la mejor forma posible, entre comillas. Como parte de la economía se ha caído, se ha paralizado, pues el gobierno ha tenido la capacidad de inyectar recursos económicos en las empresas y en las familias, pues para que, de alguna forma, bueno, pues que puedan continuar con su actividad y que, cuando pasa la pandemia, pues de alguna forma todo vuelva a la normalidad. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos han hecho una labor fantástica. Hay países que son más ágiles, más dinámicos, más agresivos, más contundentes, como es el caso de Estados Unidos o China, que, en su caso, como se ve las cifras, lo han hecho mejor, desde ese punto de vista, y estructuras que son más lentas, son más prudentes, son más conservadoras, como es el caso de la Unión Europea, que, en su caso, pues ha sido todo un poco más lento. Pero no hay duda de que los gobiernos realmente han hecho un papel fabuloso en la situación en la que hemos vivido. Pero eso no quiere decir que la situación la haya solucionado, ni mucho menos, porque los problemas que teníamos antes son los que tenemos ahora. Por lo tanto, la situación ahora es igual que antes de la pandemia, pero yo diría que incluso un poco peor desde el punto de vista económico.